¿Usted sabe que el 95% de la población norteamericana no tiene bidet? ¿Y sabe por qué? Porque el norteamericano no quiere ensuciarse las manos tocándose las jacarrias. Elimine usted también la posibilidad de tocarse las jacarrias en solamente 35 minutos para el cointenciante, 45 minutos para avanzado, 55 minutos para señor, usted va a poder mantener el limpio culín y siempre siempre teniendo el culo limpio sin utilizar las manos. Ya llegó, ahora sí, última tecnología digital de Anisa. Usted puede utilizar las manos para otras cosas, como por ejemplo tocar un niño. O tocar dos niños. O tocar un montón de niños. Tocar a un coreano. A un amo de casa. A un perro. A dos perros. A tres perros. A un gato. A una rata. A un chancho. A un jabalí. A un hipopótamo. A una señora. A un policía. A dos policías. Llame ya. Y pueda usted también como nosotros mantener el culo limpio. Sin utilizar las manos. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó, nadie supo bien por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!